y muy buenas a todos a todos bienvenidos al canal de rome dorosa bienvenidos a este canal bienvenidos al canal de genesis es un juego que ha salido gratuito no hace mucho vale es un MOBA pero lo primero que os tengo que decir es que antes de jugar os va a salir el juego en japonés vale o sea que lo que tenéis que hacer es darle a options y seguir estos pasos en el primera opción darle abajo del todo y buscar hasta que os ponga inglés vale porque no está en español vale como veis francés alemán esto no sé si es chino japonés total no tenemos español así que lo pondremos en inglés vale que yo creo que es el idioma que más entenderemos vale dicho todo esto vamos a empezar una partida bueno tiene campaña que sinceramente no sé de qué va esto el jugador tutorial y el jugador tutorial en japonés así que es lo que acabo de deciros os va a venir de perlas vale compañeros por cierto el juego es exclusivo de play no lo he visto ni en xbox ni en switch y probablemente manqué mucho porque probablemente manqué mucho porque es un MOBA pero yo hace mucho mucho que no juego MOBA yo creo que desde que salió arena of valor en nintendo switch fue el único MOBA que jugué el último MOBA que jugué porque antes que jugaba mucho a smite de hecho ya que es buen nombre estos juegos a lo mejor si me da tiempo juego una partida de smite una de arena of valor vale a ver si nos sale partidita compañeros lo que no sé por qué me sale la pantalla partida no sé si a vosotros saldrá partida o saldrá entera vale estamos somos nosotros la calaverita esa tu guapa torsulona y no sé si jugar marxman o te 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 o mine me 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 pues voy a jugar marxman este es el personaje que te dan gratis sabes vamos a jugar este y por cierto me ha tocado una skin la vamos a entrenar a ver qué tal nos sale compañeros yo voy a ir por medio estos dos son tan pues todos son tanques no todo mi equipo son tanques no sé por qué me da a mí la impresión tío de que de que casi todos son tanques no sé por qué no sé por qué bueno minotauros está muy guapo por lo menos ese no sé cuál es pues que no he visto tampoco todos todos los personajes así muy en de manera detenida apolo este te lo dan gratis me parece y la skin me lo han dado por por logearme diariamente vale así que por logearme diariamente me lo he llevado dos días el día del tutorial y hoy vale voy a intentar ir por mí compramos esto compramos esto y no voy para el medio vale vale preparado para el resultado en 30 segundos voy a intentar jugar de mid con arquero con lo general de utilizar magos pero ahora lo que no me acuerdo es como uy de seguro que lo he puesto yo no bueno esto era él el el bug y vamos a ver qué tal se da compalleros qué tal se da Estoy nervioso porque Hace demasiado que no juego MOBA Ahí tenemos Una chima de curación Y vamos a ver Pues claro También mi mayor problema es que no conozco a los A los héroes, ¿vale? Vale Vale, voy a darte un tiento Me estás buscando, compañero Me estás buscando Sé que me estás buscando Voy a darte un tiento ahí también Venga, compañero Que si quieres Si quieres tentarme aquí Yo te invito a que me tientes aquí, ¿sabes? Que tú ven aquí Sin problema Que yo de mientras Estoy dando alguna que otra Vale Vale, me voy a vaquear Vale, curamos Y nos vamos Bastante mal, ¿eh? Bastante mal este primer Encuentro Porque lo tenía que haber tocado más Que él a mí No estoy muy conforme A la podía hacer Alas, se me ha olvidado Que puedo Volver a la misma zona Con esto otra vez La falta de costumbre, compañeros La falta de costumbre Trotadme eso un poquito Está muy rico Está muy rico Me lleva la experiencia Vale, más daño No tengo las build hechas, ¿vale? Las build estoy jugando con las Las build estoy jugando con las Bueno, es del personaje propio Joder, se lo he telegrafiado Casi No hay No hay Vale, el minotauro se ha pillado aquí. Vale, le tocamos torre. Vale, le dejo que me cepille los minions y me quedo aquí abajo. Va a aguantar un poquito porque si no... Si no le aguanto, en la experiencia vamos a andar muy parejos y no le voy a poder dar el golpe definitivo, ¿sabes? Me cazó, me cazó compañeros. Me la he ido a jugar, me la he ido a jugar. Bueno, de momento es que voy con un arguero que no debería ir por aquí, debería ir por línea con el tanque. Pero detrás de mi equipo yo diría que son tanques todos. Voy para allá que... Me he sacado la diferencia que no me debería de haber sacado nunca, pero nunca. Vale, curación. No vamos a poder pegar a torre. Pero ahora... Espero que sí. Estoy jugando fatal, ¿eh? Estoy jugando muy, muy mal, ¿eh? Me gana en rango. Y eso... Y eso... Me está moliendo. Como la haga esta... Se la ha hecho ley. Se la ha hecho ley. Lo has jugado mal, compañero. Y te va a salir cara, ¿eh? Muchas gracias por esperarme allá que te podía dar el golpetazo. Y gracias por darme tu salud. ¿Sabes? Sobre todo. Para tu casa. Venga, torre abajo. Esto sí que es recuperar, compañeros. Esto sí que es recuperar. Zaska y Zaska. Venga. Ahí lo llevas. Me la juego... No me la voy a jugar. Bueno, sí. Me la voy a jugar a cogerla. Y a continuar. Vale. Y luego ahora empecé a hacer apoyos en línea. Ven, 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 ven. Ven, que te ha gustado, ¿no? La jugada. Te ha gustado la jugada de quedarte sin torre. Había aguantado muy bien. Y si hubiera seguido aguantando la... La ventaja. Me hubiera sacado niveles. Pero como no lo he jugado así... Me lo he jugado mal. Espérate que te lo vuelvo. Y espérate. Ahora es cuando Romeo se viene arriba y ya le cola todo, ¿sabes? Vale, vamos para base. Me curamos. Ahora es cuando Romeo ya empieza a hacer travesuras. Voy a ver si me cargo la segunda torre. Ay, yo nunca me acuerdo, tío. Vale, eh, 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 ahí. Ah, ¿no puedo? ¿Por qué no puedo? No me va a tumbar torre. Eso ya te lo digo yo luego. Que no me va a tumbar torre, pero jamás de los jamases. Me he puesto ya cabezón en que no me la va a tumbar la torre. Mira, sujétame esto. Lo tengo fresquito. Vuelve a torre. Ven, ven, ven. Ven hacia mi torre, ven. Ven hacia mi torre. Ven, te interesa. Voy a animarte un poco. Venga, ven. ¿Quieres venir? Te has llevado ahí un par de ellas muy ricas, eh. Lo he hecho que se retire. Seguramente haya vuelto a base. Porque si se queda, eh, la pelea la tiene perdida. Porque me imagino que al... Lo que no lo sé es que si al tumbarle torre, la salud esa de ahí se le... se le queda, ¿vale? No, no se le queda. Ha vuelto a torre, así que se ha vuelto a base. Así que esa torre es... Ya le hacen pupita ya, eh. Mis ataques. Ya le hacen pupita a mis ataques, eh. Ya se ha chata un poco. Lo que pasa es que nada, le va a dar igual. Ahora mismo ya, con la ventaja que le estoy sacando de niveles... Encima me está ayudando a subir de niveles, o sea... O a mí, perfecto. ¿Aguantamos hasta el final de torre? Sí, 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 sí. La torre. Toma regalito, que no te he hecho nada ningún regalito hoy. No hay nada más. A ese ya le tengo tomado la medida, tú. Uy, mira, nos va a subir el ataque. Vale, creo que hay otra torre más, ¿no? Venga, atrás lleva ahí puestecita Muy rica Muy rica, papi A ver, los gano Si me meto contra los dos ahora mismo Los gano, pero quiero asegurar, ¿sabes? Además tengo aquí la RG en la curación Que en caso de que me venga Aquí a torre, que me viene, me viene Ven, 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 que me quieres venir a torre ¿Me quieres venir? Ven, hombre, sin problema Venga, pa' casa Vale, el hecho es volver a 3, o sea que No me los he cargado Porque he utilizado muy malas habilidades Pero les he hecho retroceder, ¿sabes? Uy, que no he retrocedido No he retrocedido, compañero, camarada Tengo a 3 en mi línea, ¿vale? Tú vas pa' casa Tú vas pa' casa Y este si no he ido pa' casa Tu torre está bajo ataca Tengo a 3 en mi línea, ¿cómo me pueden estar pegando en la torre? ¿Qué están haciendo mis compañeros? Uf, ojo, ojo No hay kuras No hay sombrancos En donde mayude No hay ojo En donde salgo No hay ojo En donde salgo contra mí, tío. Y todavía a mi equipo les está metiendo una panadera. 10-12, pero si yo llevo 5 bajas, me parece. No sé cuántas llevo ahora mismo. Mira, más daño. Perfecto. ¿Cuántas bajas llevo? Uy, esto no es las bajas. ¡Esto no es las bajas! ¡Cool! Es que esto es lo que me verdaderamente me molesta de no jugar con gente que conoce, ¿sabes? Que ahora mismo nos están haciendo añicos una torre. Y es que tenía 3 yo en la misma línea, tío. Es que... Mira, creo que me llevo a los 2, ¿eh? 1 2 3 3 abajo. Venga, ¿me queréis decir que ahora tenéis problemas en la línea o ya todavía me tengo que cargar alguno más? Me toca hacer la penta en la primera partida que juego online. ¡Suscríbete al canal! Tengo que volver hacia atrás y volver a base, porque esto ya va a ser jugármela mucho, ¿sabes? Esto ya va a ser jugármela mucho y va bien la partida como para andar haciendo el mongolito, ¿sabes? Está, va bien la partida, muy bien en la partida. Empecé mal, ¿eh? Me pilló la primera muerte, un poco en plan no sabía manejar las habilidades, etc. Pero ahora en estas... Nunca me acuerdo, tío, de que le puedo utilizar el teletransporte, ¿sabes? No me vais a tumbar ni entre tres la torre. Eso ya es... Ponerosla como pongáis... No me vais a tumbar entre tres la torre. Está bajo ataque. El torre medio del enemigo ha caído. ¡Explosivo! ¡Una 10 en un poco! Dile una varia. ¡Ciento de luz! ¡DúrgACE! Ya ha sido esta kill, casi. No hay chagos en la guerra. El terror soy yo, ¿sabes? El terror soy yo. ¡Que me acerco! ¡Que me acerco! ¡Que he pegado! ¡Que he pegado! Me gusta mi propio papel. El terror soy yo. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir a jugar? No, no sale a jugar. No hay chagos en la que viajo. ¡El fuego del sol! No sabeis ni como meterme de adentro. ¡Para tu casa! ¡Cómo me lo paso! ¡Cómo me lo paso, Orillo! No hay chagos en la que viajo. ¡Esto es un fuego! ¡Más un fuego! ¡Más un fuego! Me han matado a 12-2. Estaba ya haciendo demasiado el... El mongolito, ¿sabes? Estaba toda su sujeta. ¡Madre mía! ¡Pero oye! ¡Estaba muy guay! A ver... No es la posición donde debería de jugar, pero, ¿sabes? O sea, tienes una adaptabilidad con ciertos personajes. Vale, ahora me he acordado de que es lo que hace. No sé si ir con este... O seguir defendiendo mi torre. Y es que vienen por aquí, así que vamos por aquí. Siguen viniendo por aquí. Así que vamos a intentar... Voy a ver un poco los bufos. Yo creo que me puedo sacar los bufos. O sea, hacer un poco de jungla. Buah, aquí sí me lo hago. Sobrao. Vale, este te da oro solo. Vale, vamos a apoyar a este. Está aquí de arriba bastante. Fieres del sol. No hay lluvias, Drayton. Tu torre medio está bajo ataque. Está el treceavo. No hay lluvias. ¿Qué hay? No hay lluvias. Espera, espera, que me dejan pegarles. Me dejan romperles esto, tú. ¿Y esto? ¿Pero qué? Esto no sé si le puedo considerar backdoor. ¿O qué? el destrozo que les estoy haciendo compañeros o sea es que darnos cuenta de que 28 bajas pero de las 28 28 15 eran mías o sea de 29 bajas 15 bajas las he hecho yo acabo de marcar un carrito que no es ni medio sano que partidaca compañeros que partidaza diabolical mvp en mi primera partida sabes vale me van a dar experiencia me dan monedas y me dan otro tipo de monedas pero y esto como sube ahora madre mía niño madre mía es que he hecho lo que todo lo que mi equipo entero el equipo del rival entero y si me apuras madre mía madre mía madre mía compañeros pedazo de partida que os acabo de subir 15 2 en mi primera partida y una verdadera escabechina brutal así que espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que espérate que vamos a ver el daño madre mía si es que he hecho madre mía 35.000 casi de daño mira el siguiente 13.000 16.000 17.000 14.000 este me gusta eh el ilusión este lo tengo que comprar porque me ha gustado lo que hacía un par de cosas ahí bastante traviesas que puede estar muy guay pero bueno espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tienes un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente agur penur agur penur